Así limpiaba, así, así, así limpiaba, así, así limpiaba, así, así limpiaba que yo la vi. Miércoles antes de almordar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, 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 así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi. Mueves antes de almordar, una niña fue a jugar.